Es la piñata oficial de la lengua, güey. Ya te dije, viene con los ganadores adentro. ¿Los ganadores de este año? ¿Cómo es que ya lo saben? Ay, güey, si me hace un problema de falta de fin. A ver, ¿cuánto está? Te la dejo en 500. Está carísima. Dile no a la piratería.